Las mayores plantas de fabricación de materiales médicos desechables trabajan sin cesar en Egipto. Entre otros productos de protección, el gobierno les ha pedido que aumenten la producción de mascarillas para afrontar la pandemia del coronavirus. Medic es una de las tres fábricas que hacen ropa sanitaria en el país egipcio. Situada en la ciudad de Al-Sadat, a unos 120 kilómetros del Cairo, tiene alrededor de 600 personas empleadas. Producen sábanas, batas y gorros de un solo uso utilizados en quirófano e incluso exportan monos de aislamiento especial a países como Italia, Reino Unido o Alemania. Normalmente, la fabricación de mascarillas representa una parte menor de su negocio, un 3%, pero hoy en uno de los muros de la planta se puede ver una hoja impresa celebrando el envío de 350.000 unidades desde esta factoría a China. Las mascarillas fueron llevadas a principios de mes por la ministra egipcia de Salud en un viaje a Pekín con el fin de conocer de primera mano la situación del COVID-19. Desde la empresa aseguran que tienen capacidad para seguir produciendo durante meses y que aunque hay problemas de importación de insumos que necesitan de diferentes países, descartan que se pueda producir falta de abastecimiento.